¡Tereza! Hay secretos inconfesables. ¿Tienes miedo de que se lo diga? La miedo es que quiera conocer a su madre. ¿Que me diga qué? Cállase. Como me engañas una sola vez se acabó. Cacobo tiene problemas más de los que imaginas. Secretos peligrosos. Tienes que ayudarme con esa chica. Está celosa. ¿Qué quieres que haga? Que me la quites del medio. ¡No se lo diga! ¿Estás embarazada? Ve a mí. Que disfrutes de tu hijo. Secretos que marcan la vida. No sé si lo que voy a tener es un hermano o un primo. Tu marido es estéril. Paco era tu padre. Es imposible aburrirse con mi familia. Herederos. La serie más vista la noche del martes. ¡Palata de mierda que te jodan! A las 10 en la 1.